Estoy orgulloso del lugar donde he nacido Pero más devoto soy del vientre que me ha fradido Madrecita yo te canto esta sencilla tonal Mezcla de madera y cuerdas que me ha brotado del alma Madrecita tú eres buena, madrecita tú eres santa Madre casa, madre mesa, madre ropa, madre cama Madre dulce, madre tienda, madre amor, madre adorada Madre de todos tus hijos, madre de toda tu raza Madre tú que en las mañanas Te abogabas prodigiosa Pero el tiempo te alcanzaba Para todas esas cosas Madre tú que en las mañanas Te abogabas prodigiosa Pero el tiempo te alcanzaba Para todas esas cosas Madre tú que en las mañanas Madre tú que por las tardes Te haberas bordado y tejido Madre, tú que en cada taller inventabas un vestido Madre, tú que en cada taller inventabas un vestido Madre cocina de moles, estofados y cucheros Madre, tortillas, frijoles, huevos, fritos y fideos Madre, naranja y limón, naranja y limonada Madre, taza de pozo, dulce de coco y papaya Madre, que en tus muchos días Madre, te doliña la cabeza Madre, dolor en el cuerpo Madre, dolor en el alma Madre de las alegrías Madre de grandes cosechas Madre de tristes noticias Madre de grandes tragedias Madre, que enrique, 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 enrique Madre, azúcar, al destino darte paz y darte paz Madre, que enrique, 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 Estoy orgulloso del lugar donde he nacido Pero más devoto soy del vientre que me ha parido Gracias por ver el video